Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo de este video podcast de Valor Analytics que se llama Lado B de los líderes. Una mujer muy especial invitada hoy aquí, Camila Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación tan especial. La presidenta de Juan Valdés, ella dice que es, ¿cómo es que dices tú? La mejor marca de Colombia. La marca más linda. La más linda de Colombia, muy bien. Estamos de nuevo grabando este episodio del video podcast de Valor Analytics desde el edificio Atrio, las torres de Atrio en el Centro Internacional de Bogotá, un edificio que es administrado por Pay Asset Management, que es el patrocinador de este podcast. Gracias a ellos por confiar en nosotros, por confiar en este proyecto en el que, como yo te decía antes de arrancar, queremos hablar con los principales empresarios, los principales emprendedores y los personajes más importantes de Colombia y de América Latina para conocer quiénes son detrás de las marcas, detrás de los números. Yo siempre he dicho, a veces uno se cansa hablar de la utilidad, del balance, de las ventas. Hay que hablar de otros temas. Por eso Camila está aquí conmigo hoy, porque vamos a hablar de esta marca que tengo aquí. Camila, esta marca se volvió un referente mundial y ahorita les voy a contar un par de anécdotas y por supuesto me vas a contar las tuyas. Claro que sí. Arranquemos con la pregunta de rigor, que la vez pasada en el tercer capítulo, que se lo recomiendo que vayan y lo vean, fue con Marcela Torres, la gerente de Nubank en Colombia. Le pregunté, ¿quién eres tú? Y se quedó pensando como tres segundos, como ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Camila, bienvenida. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación y a estos espacios que permiten que los líderes nos veamos y la gente entienda que somos personas también por encima de empresarios. Así que gracias por esta oportunidad de conocernos un poquito más. ¿Quién soy yo? Yo soy una optimista, soy una soñadora y en eso soy mamá de tres hijos, soy una apasionada por las personas, me encanta trabajar con la gente, me encanta crear relaciones, soy ingeniera industrial de la Universidad de Los Andes y en este momento tengo el privilegio de liderar una de las marcas más lindas de Colombia y América Latina, que es Juan Valdés. Hay que hacer un contexto importante y es que esta marca que ustedes ven acá, esta marca en realidad es la representación de una empresa que está atrás, ¿no? Que es la promotora de café Colombia. Exactamente. ¿Qué es Procafé Col? Cuéntanos un poquito para poner en contexto a los que no lo sepan, porque a veces son nosotros los que quedan con la marca, hay más detrás. Y voy a empezar, si me permites, por la marca y ya te cuento cómo nace Procafé Col o la promotora de café Colombia detrás de esto. Entonces, Juan Valdés es una marca del Fondo Nacional del Café. Es una cuenta, que es una cuenta parafiscal de 548 mil familias caficultoras. Este fondo creado para el impulso del producto insignia del agrocolombiano y administrado en este momento el fondo por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En ese contexto se crea en 1960 una marca, que es la marca Juan Valdés, y se crea con el objetivo de impulsar un ingrediente, que es el café, el café colombiano, y posicionar en el mundo, particularmente en el mercado norteamericano, un origen dentro de un mundo de orígenes de café y hacer especial el café colombiano. Y de ahí nace nuestro personaje Juan Valdés como, digamos, ícono del café de Colombia. Solamente hasta el 2002 se crea Procafé Col con el objetivo de crear o de capturar el valor final de una taza de café en beneficio de 548 mil familias caficultoras. Entonces, nosotros no somos dueños, ni siquiera creadores de la marca Juan Valdés, sino que tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de representar a esta marca. ¿Cómo se hace, digamos, en lo jurídico y en lo legal? Es que nosotros tenemos la representación de la marca Juan Valdés a cambio de unas regalías que pagamos al Fondo Nacional por el uso comercial de la marca en todas las fotografías y en todos los canales comerciales. Pero es muy importante tu pregunta y muy relevante, porque Procafé Col es una empresa del gremio caficultor que tiene el privilegio de impulsar una marca que es del Fondo Nacional del Café. Porque me acuerdo que hubo una de esas polémicas que hay en redes sociales hace un tiempo, de que entonces había explotación y que entonces que ustedes cobraban por unas cosas y no se beneficiaban los caficultores de lo que estaba haciendo la marca Juan Valdés y en realidad es totalmente lo contrario. O sea, se están viendo siempre beneficiosos de lo que están haciendo ustedes. Exactamente. Y previo a la creación de Procafé Col, la marca Juan Valdés simplemente tenía una connotación y obviamente una creación de awareness y una creación de una cantidad de atributos alrededor de Café Colombia, pero no había una captura de valor a nivel de negocio a través de la marca Juan Valdés. Hoy en día estamos en más de 40 países, 20 de ellos con presencia en tiendas, los demás con presencia principalmente en supermercados y todas las ventas que se hacen con la marca Juan Valdés, independientemente del canal, independientemente de la geografía, generan regalías para el Fondo Nacional del Café. Adicionalmente, tenemos un compromiso de compra del 100% de nuestro café a través del fondo, es decir, directamente vamos a estas 548 mil familias a comprar café premium colombiano con un spread por encima del precio, digamos, de carga, de la carga de Colombia. Entonces, hay múltiples, digamos, formas en las que creamos valor a los caficultores colombianos y hay muchos programas sociales que tú bien conoces, que también aportan directamente a los caficultores colombianos. A mí me hiciste que haré en cuenta y muy seguramente a mucha gente le va a sonar también que estás ayudándome a desmentir un mito, no te lo pregunté, pero me ayudaste a desmentirlo y es que hay una imagen de que el café que tomamos acá no es café bueno, porque todo lo exportamos. A mí me estás ratificando que no es así, el café que se toma en las tiendas Juan Valdés es café premium cultivado en Colombia. Absolutamente, el 100% del café de nuestra marca es colombiano de la mejor calidad, en cualquiera de sus formas. Si es en tostado y molido, es decir, que preparamos en la casa de manera infiltrada o en una máquina de expreso o en una tienda Juan Valdés, es café excelso. Si es el café liofilizado, viene de la fábrica de café, buen café, y bajo el proceso de liofilización que es el proceso más premium de generación de café soluble. Entonces, el café que tomamos en Juan Valdés es el mejor café, sin duda. Cuando llegamos aquí, me dijiste que qué edificio tan lindo, ¿no conocías Atrio? No, había venido a Atrio a unas exposiciones de arte en marco de diferentes temas. No había estado en este piso del PEI tan espectacular. Sí, para los que no saben, este es el edificio más moderno y más sostenible de Colombia. La luz natural que ustedes ven, yo no tengo aquí una gran lámpara iluminándonos, esto es el sol natural de una hermosa Bogotá que se ve allá al fondo, en un día muy soleado, hoy sí, en los capítulos anteriores me ha tocado lluvia. Yo no sé por qué, siempre estábamos aquí, yo veía ya ese aguacero y yo decía, ahorita que salgamos me voy a mojar. Te trajimos el sol. Hoy está el día súper lindo, muy soleado. Y quiero contarles además, yo creo que tú no lo sabes y muchísima gente no lo sabe, este proyecto es administrado por el PEI, que es el fondo inmobiliario más grande de Colombia. Si uno quisiera tener un pedacito de este edificio, va a la bolsa y se compra un título de PEI para que pueda tener rentabilidades trimestrales, la valorización de los bienes. Hay muchos más, muchos bienes más que tiene el PEI en su administración. Este proyecto en particular va a tener tres etapas. Esta torre donde estamos hoy es la primera. Viene una segunda que si ustedes pasan por aquí, esta zona está muy en obra porque aquí al lado va a quedar la estación central de Transmilenio y por aquí va a pasar también el Regio Tramo. Entonces esta es una zona que está en constante ebullición, pero además aquí al lado donde está el parqueadero están haciendo el próximo centro de eventos culturales del centro de Bogotá. Capacidad para más de mil personas, dos mil personas. Y viene la tercera fase. La tercera fase es la torre más alta de Colombia. Una torre que además va a tener un mirador divino que no tenemos hoy en Bogotá. No tenemos un gran mirador como si pasa en Londres, en Nueva York, en Chicago, que uno va a algún edificio y puede ver toda la ciudad. Esta vista que tenemos hoy, poca gente la tiene. No. Muy poquita gente la tiene. Realmente muy privilegiada esta vista y esta location dentro de nuestra ciudad. Sí, entonces de nuevo gracias a Pay Asset Management por el patrocinio de este podcast de Valor Analytic. Bueno, siempre los capítulos ya los que los han visto saben, a mí me gusta stalkear un poquito a mis invitados. En este caso me puse a revisar la vida de Camila y como siempre en todos los casos, de la universidad para atrás no sabemos nada. No sabemos nada, solo sabemos que estudiaste en los Andes, que luego estudiste en Harvard haciendo un MBA. Así es. ¿Pero qué pasaba antes? ¿De dónde eres tú? ¿Tu familia de dónde viene? Bueno, yo soy absolutamente bogotana. Tanto mi papá como mi mamá son bogotanos, así que oírte hablar de temas como los que estábamos hablando antes, de poder ver crecer a nuestra ciudad y evolucionar, me llena de orgullo, no solamente patrio, sino también de nuestra ciudad. Soy de una familia grande. Tengo tres hermanos. Soy la mayor de cuatro hijos, entonces soy la hermana mayor, con todas las connotaciones que ser la hermana mayor. La que regaña, la que regaña. Trae, sí, sí, todavía hoy en día todavía soy la mandona, que es un tema que obviamente podríamos hablar horas y horas en podcast, pero he aprendido que esa posición y que ese título, si bien estás un poquito antipático, trae una cantidad de cosas especiales por detrás que al final han moldeado quién soy hoy. Entonces, soy la mayor de cuatro hermanos, absolutamente diversos. Mi segunda hermana es microbióloga, la tercera es artista plástica, y mi hermano es músico y yo soy ingeniera industrial. Entonces, hay una diversidad. Eso te hace entender que crecí en una familia en la que las oportunidades estaban abiertas y la libertad estuvo sobre la mesa. Porque mis papás nos dijeron siempre, haz lo que quieras, hazlo bien, hazlo con pasión, hazlo con amor. Era lo más importante. Qué buen mensaje ese. Absolutamente. Y eso es creo que un poco lo que cada uno de nosotros en diversos ámbitos ha hecho. Entonces, crecí acá, soy de un colegio de niñas que se llama el Marymount, muy orgullosamente. Y nada, he estado metida en muchas cosas toda mi vida y he sido muy curiosa intelectualmente. Muy lectora, entonces. Soy lectora, pero sobre todo, digamos, mi curiosidad intelectual viene a aprender de diferentes temas y a estar metida en muchas cosas. Entonces, estuve metida en el consejo estudiantil, estuve metida en... Fui forrista también en temas de... Sí, fui forrista. Por eso es que me gustan esos espacios. ¿Quién se hubiera imaginado que la presidenta de Juan Maldés fue forrista en el colegio? Pero más por mitad. Quienes me conocen en persona saben que soy súper bajita. Entonces, yo era la punta de la pirámide en los concursos. En los concursos, porque soy bajita. Y digamos que desde el colegio he desarrollado... No soy deportista, no puedo decir que sea deportista de alto rendimiento, pero sí un amor por cuidarme y cuidar el cuerpo, que empezó, digamos, desde el baile en ese momento y que hoy en día me ha llevado a hacer otras actividades. Entonces, cuando te digo curioso, no solamente me refiero, digamos, a la parte de lectura, sino a querer aprender y estar en diferentes instancias y en diferentes momentos. Ahorita, o no, de una vez, les quiero dejar a los que nos están viendo y nos están escuchando que le echen un poquito de recuerdo a su primera relación con Juan Maldés. Yo la tengo muy clara, además porque tengo que confesar una cosa que para mucha gente es muy rara. Yo soy periodista y no me tomo ni una gota de café. Que para el mundo entero eso es súper raro, eso es súper raro. Tranquila, yo voy a la tienda y me tomo un té chai y está perfecto. Tenemos muchas opciones también. Sí, de acuerdo. Pero entonces, échenle cabeza, ¿cuándo fue la primera vez que dijeron como oiga, esta marca está muy poderosa? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, porque es que me hace falta hablar de muchos temas todavía. En el colegio, estoy en un colegio de niñas, ¿qué tal es? ¿Es un reto por ser solo niñas? ¿O cómo es la historia? Yo siempre he querido saber. Pues para mí fue súper natural en ese momento. La familia de mi mamá es un matriarcado total. Entonces, mi abuela era una figura, digamos, súper importante. Mi mamá ha sido una persona que me ha marcado de manera impresionante en toda mi vida. Mi papá también, pero digamos que esta figura femenina fue muy importante. De mis siete tíos, siete eran mujeres y en mi casa, como te acabo de contar, las tres primeras son las mujeres, el último era hombre. Entonces, digamos que un entorno femenino fue muy natural. Y pues cuando uno es chiquito, pues estás en un colegio y creces ahí. Y eso fue lo que fue natural para mí. Y me lo disfruté y lo gocé profundamente. Hoy en día, por ejemplo, haciendo la selección de colegio de mis hijos, en donde fue al contrario, mi primer hijo es un hombre. Yo tengo tres hijos, como te contaba. Mi primer hijo fue hombre. Pues claramente, digamos que la alternativa del colegio empezó a tener una perspectiva distinta. Mi segunda hija y mi tercera hija son mujeres. Tomamos la decisión de estar en un colegio mixto por múltiples razones. Pero para mí fue muy natural haber estado en un colegio de solo niñas. Y creo que tengo una relación maravillosa con hombres y mujeres hoy en día. Tal vez lo que fue muy natural creciendo en un colegio de solo niñas es que, por ejemplo, la excelencia académica, la excelencia en los deportes, la diversidad, pues estaba absolutamente a la mano todos los días. Porque hay estudios muy importantes que muestran, por ejemplo, que las niñas a los 7, 8 años en un entorno, digamos, mixto, en un entorno de colegio mixto, empiezan a sobresalir menos en ciencias, en las áreas de ciencias. Y es porque hasta esa edad, pues, están igual, pero se empiezan a dar cuenta que hay una parte, digamos, verbal de desarrollo de habilidades verbales y más, digamos, hacia lo humano, en donde tienden a ser un poquito mejores que los hombres. No porque fueran menos fuertes en la parte de ciencias y en la parte de matemáticas, etcétera, sino porque empiezan a ver que tenemos una habilidad hacia el lenguaje diferente, etcétera, y empieza ahí a ver ya desde el colegio, en la mente de las mujeres y de las niñas, un rezago. Y eso, digamos, que también podríamos hablar mucho de eso. Hay estudios alrededor de eso. En un colegio de niñas, eso no pasa. O sea, eres buena en matemáticas y sigues siendo buena en matemáticas. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue muy chévere de observar. Y hoy en día, digamos, que hay una conciencia grande sobre esto. Y yo creo que todos los colegios, independientemente, pues impulsan todas las áreas STEM en las niñas y en los niños de manera igual. Pero sí creo que nuestra generación, y hoy en día lo vemos en los números, todavía hay un gap muy grande de mujeres en STEM, justamente yo creo que relacionado un poco con esto. Pero yo no lo viví, porque en un colegio de niñas, pues, las buenas en matemáticas también estaban ahí. Oye, yo no tenía ni idea de ese dato. Es bien interesante. Yo tengo dos niñas. Entonces, a mí me va a tocar también ponerle más cuidado a ese tema. Sin duda, sin duda es importante. Y no es por, claramente no es por habilidades, es por percepción y porque la sociedad empieza un poco a tornarse de esa manera. De acuerdo. Bueno, y en el colegio, por lo que te alcanzo a entender, por lo que nos contaste de que te fuiste por el lado como intelectual y de lectura y demás, ¿en el colegio eras de las aplicadas o eso fue ya grandecita? No, yo he sido juiciosa siempre. Yo siempre he dicho que yo tengo una estrella muy importante. Yo creo que yo soy, y te dije, ¿quién es Camila? Yo soy una optimista, soy una soñadora y yo siento que a mí las cosas me salen muy bien. Pero siento que las cosas me salen muy bien porque he trabajado muy duro. Y he trabajado muy duro siempre. Yo digo, y alguna vez lo leí y se ha vuelto como algo en lo que creo profundamente, que la suerte se reparte a las seis de la mañana. O sea, la suerte se reparte para aquellos que están listos para recibirlo. Y siempre he sido juiciosa, disfruté mucho mi etapa académica, me fascinan las ciencias. Entonces, mi área natural fueron las matemáticas, por eso ingeniería después. Entonces, sí, sí fui juiciosa en el colegio. ¿Y en la universidad también? ¿O ahí hubo rumbita? En la universidad también, no. En la universidad también hubo rumba, claro. Y eso le digo. Hoy en día, por ejemplo, me pasa mucho una cosa divina. Y es cuando voy a las universidades a dar charlas, se me acercan un par de personas, hombres y mujeres me pasa. Y se acercan, ay, Camila, ¿tú podrías regalarme una hora y hablar y tener conversaciones? Y yo, claro. Y hoy en día hago coaching de dos personas, un hombre y una mujer de universidades que van. Me llaman. Entonces, oye, tengo una pregunta, estoy aplicando una práctica, puedo hablar contigo y los invito a un café a mi oficina. Y lo que más les digo es, porque además estos que se acercan son, son los juiciosos que en primer semestre, primera fila, están pensando en tener coaching. Entonces, pero lo primero que les digo es, gócense la universidad. Gócense la, disfrútenla. O sea, con esas personalidades les va a ir bien. Van a ser juiciosos. Van a estudiar. Gócenselo. Yo me gocé la universidad también. Claro. Y es que además ahí, y lo hemos hablado con mis tres invitados. De ahí uno saca las principales relaciones que van a ser de largo plazo para la vida. Muchos conocieron a sus esposos o esposas en ese trajín. Y se fueron perfilando. También lo he hablado con mis tres invitados. Los invito a que vayan a ver los tres capítulos anteriores que estuvieron geniales, igual que este. Desde ahí uno empieza a perfilarse. Oye, a mí qué me gusta. A mí qué me gusta. Además, una cosa que me la dijo Marcela de Nubank. Me dijo, nosotros somos de los poquitos privilegiados que podemos escoger. Qué estudiar. Dónde estudiar. Y hacia dónde coger. Hay mucha gente que no tiene esa oportunidad. Entonces, creo que hay que aprovecharla muy bien. Este es un mensaje. Ya cuando uno tiene canas así como estas, es que empieza a mandar esos mensajes. Antes yo no hablaba de esto. Ahora sí. Y ahora que soy papa. Más. Con mayor razón, sí. Bueno, la historia de tus bebés, ¿cómo es? ¿Qué tan grandes están? ¿Todavía son chiquitos o ya te están dejando? Ya me pasaron dos. No es tan difícil, pero ya me pasaron dos. Antonio tiene 14 años. Emilia. Está grande. Sí. Es un adolescente, pero yo digo que es el adolescente más chévere que yo conozco. Y más cansón también. O sea, molesta todo el día. No hay un momento en el que pase desapercibido la oportunidad, Antonio, de molestar. Tiene 14 años. Emilia tiene 12. Y Olivia tiene 9 y medio. Estuve relativamente cerquita. Juiciosa. Juiciosa en la tarea. Estuve juiciosa en la tarea. Siempre soñé viniendo de una familia de cuatro hermanos, tener tres hijos. Siempre fue mi sueño. Y bueno, acá están. Son el tesoro más grande de mi vida. Unos grandes compañeros. Mis grandes maestros. O sea, las felicidades más grandes. Esto pues, esto ya creo que todos los papás diremos esto. Las felicidades más grandes, pero las aprendizajes más grandes también han sido con ellos. Y ahorita que hablabas de las canas y la experiencia, creo que también la perspectiva y algunos de los temas que nos cuestan a las personas que con trabajo hemos logrado lo que tenemos es aprender que no tenemos el control de todo. Y que hay, digamos ahí, tres cosas que uno puede controlar. Tú puedes controlar la forma en la que te afrontas o piensas acerca de un reto. La actitud que le pones y los aprendizajes que quieres sacar de eso. El resto no lo controlas. Y con los hijos sí que es cierto eso. Es cierto. Entonces, esos son mis tres hijos. En el capítulo anterior, en el tercer capítulo, mencioné y recordé y a mi mamá le encantó, me escribió y me dijo que le ha encantado. Que yo traje a remembranza en ese capítulo una frase que ella me enseñó. Ella tenía una fábrica en los ochentas, en los noventas. Era un aviso grandote en la entrada. Que decía, haga bien las cosas desde la primera vez. Porque si no, al final termina haciendo doble o triple trabajo. Yo eso lo insisto mucho con mi equipo en Valor Analítica, hagamos siempre bien las cosas desde la primera vez para evitar problemas después. Y creo que eso se me ha vuelto una cosa también ahora que soy papá. Y lo comenté en el capítulo anterior también. Lo que tú dices de las enseñanzas de los hijos, uf, tú no te imaginas. A mí me pasa, hace poco, un par de días me pasó, la chiquita. ¿Cuántos años tienen tus hijas? 11 y 4. 11 y 4. La chiquita, la grande es más calmadita. A veces le da por la rebeldía, pero en general es más que tranquila. En cambio la chiquita es un terremoto. Y me sacó la piedra horrible hace poco. Me hizo berrinche. No, el escenario, yo me puse muy bravo. Y al día siguiente me fui de viaje. Y la extrañé tanto. Que cuando volví del viaje, que el viaje fue solo un día más. No me fui un mes, no fue un día. O sea, cuando volví, llegué y la abracé y la besé mucho. Y le pedí perdón por haberla regañado el día anterior. Porque uno aprende como esas cosas y uno va diciendo. Eh, hombre, yo creo que se me fue la mano. Y va uno como midiendo cómo es el trato con los hijos. Sí. ¿Tú qué enseñanzas les estás dejando a ellos? A mí mi mamá me dejó muchas. Hacer las cosas bien desde la primera vez. Pero tú qué estás intentando que ellos se lleven de ti cuando tú no estés. Entonces, si puedo, si me permites, quisiera dejarte. Estamos hablando de las mamás y las enseñanzas. Hay una frase de mi mamá que yo creo que guía a mi vida. Y es, lo cortés, no quita lo valiente. Eso qué quiere decir. Y es que siempre hay que hacer lo correcto. Siempre hay que decir las cosas así. Y a algunas personas no les gusta, no les gusta oírlas. Pero siempre hay que hacerlo de una manera amorosa y cortés. Entonces, lo cortés, no quita lo valiente. Añadiendo a la frase de tu mamá. Sí. Y que quisiera que mis hijos se lleven. Yo siempre les digo que yo lo que más espero es que sean buenas personas. En un mundo como en el que estamos hoy, la información está al acceso de todas las oportunidades. Como decía Marcela, a quien quiero y admiro profundamente también, pues estamos en un grupo de personas que somos privilegiados y tenemos esas oportunidades. Y eso genera una responsabilidad muy grande. Entonces, en el caso de mis hijos, yo creo que lo que les recalco todo el tiempo es ser buenas personas. Tomar buenas decisiones. Y hay algo que siempre les digo y es, hagan las cosas con conciencia. Y hay una, digamos, algo que es siempre, siempre, pues, piensan las consecuencias que vas a tener y que van a tener tus acciones. Yo creo que a eso yo les sumaría una cosa que yo también intento mucho que ellas entiendan y es la empatía. Sí, totalmente. La empatía es todo. Cuando uno se pone en los zapatos del otro, uno entiende mucho esas cosas. Me pasó ayer, me acabo de acordar. Yo estaba en el Parque del 93 y había un muchacho intentando venderle a todo el mundo que pasaba esos rompecabezas para niños. Sí, sí, sí. Y yo le veía esa cara de desespero a ese pobre muchacho cuando no vendía nada. Y yo estuve en el Parque del 93 como tres horas. Y no vendió nada. En varias reuniones y yo lo vi desde la ventana todo el tiempo. Pues yo bajé y yo le compré los rompecabezas porque yo dije, este, man, a mí, gastarme 10 mil pesos realmente no me hace la diferencia y yo no me voy a caer pobre. Total. Pero seguramente a él le va a poder ayudar en algo. Entonces, ese mensaje me gustaría mucho que ellas se lo lleven. Sí. Cuando vean esto, que se lleven ese mensaje. Empatía, la empatía es todo. A mí, yo le ayudé a él, seguramente lo ayudé y yo no perdí nada. De hecho, al final creo que gané un poco. Bueno, hagamos una pausa activa. Hagamos una pausa activa. Les recuerdo, estoy grabando este cuarto episodio del video podcast de Valora Analytics que se llama Lado V. Lado V en realidad, pero pues para temas gráficos. Valora. Lado V de Valora, correcto. Con Marcela, perdón, Camila Escobar, perdón, Camila Escobar, que es la presidenta de Juan Valdés. Una de las marcas, diría yo que, más reconocidas, no solo en Colombia y en el mundo. Uno ya sabe que cuando ve al personaje junto a la mula, ¿cómo se llama la mula? Conchita. Conchita. Uno ya sabe que eso es café de buena calidad. Y les dije hace un rato que se acordaran cuál fue su primera relación con Juan Valdés. ¿Cuál fue la tuya? Yo me muero por saber la tuya. Yo estaba, cuando estabas hablando sobre eso, yo no sé si a todos los colombianos de alguna forma nos pase esto, pero yo siento que crecí con Juan Valdés, digamos, como en mi imaginario siempre. Entonces, recuerdo haber crecido, digamos, con la imagen de Juan Valdés muy constante en mi vida. Creo que realmente el primer recuerdo consciente que tengo de haber estado en cercanía con la marca fue en el 2003, cuando entré a ser practicante en la Federación Nacional de Cafeteros, todavía estando en la universidad. Y en esa época, justamente, estaba empezando, pues, si Procafecol se fundó en el 2002 y la primera tienda fue en el 2002, pues, era una época todavía muy, digamos, de los inicios de la expansión comercial de la marca Juan Valdés como un todo. ¿Cuándo dijiste que se abrió la primera tienda? 2002. Mi recuerdo es como de esa época. A ver, cuenta. Ahorita, ahorita. Termina de contarme. No, eso es. El punto era, siento haber crecido toda mi vida con Juan Valdés, pero haber sido consciente por primera vez de la existencia de la marca y de la marca de Café de Colombia tan fuerte en mi práctica. En mi práctica en la Federación Nacional de Cafeteros. Pero eso es una cosa que yo no sabía. Tú fuiste practicante en la Federación y ahora eres presidente de Juan Valdés. Qué derraquera. Yo fui practicante. Me hiciste acordar de Jorge Mario, el presidente del Grupo Argos. Sí. Es exactamente la misma historia. Entré siendo practicante y empezó a desarrollar su carrera hasta que ahora es el presidente del holding. Qué bien, felicitación. Yo fui y volví. Sí, pero... Pero acá estoy. Sí, siempre digo. Mi primer puesto de trabajo fue en la Torre B y ahora estoy en la Torre A. Muchos años después. Te ascendieron. Me ascendieron. Ay, es el cuento donde ascendieron. Te cuento un cuento divino de mi hijo Antonio. Todos los que entramos a trabajar a Juan Valdés somos varicultores. Es decir, atendemos en una tienda por un periodo de entrenamiento. ¿Ah, sí? Eso es todos. Y el programa se llama Cultivando Varicultores. Varicultores porque es varista y caficultores en una sola palabra. Entonces, en mi programa de varicultor me tocó en la tienda de la Avenida Chile y un día estaba pasando con mi hijo Antonio corriendo. Y le digo, mira, mira, Antonio, esta tienda trabaja. Yo me dice, ¿y qué te pasó, mamá? O sea, ¿por qué ya no trabajas ahí? ¿Te fue mal o qué? Y yo volteé a atacar la risa. Yo, no, no, al contrario, porque me fue bien, me ascendieron. Entonces, esto es una anécdota de una experiencia. No es mi primer recuerdo con Juan Valdés, pero una experiencia Juan Valdés de mi vida. Ok, entonces, te voy a contar ahora yo mi anécdota de Juan Valdés. Hay un gremio que es muy conocido entre nosotros los periodistas, que es la AP, la Asociación de Periodistas Económicos, que nació como en el 2002, yo también creo por ahí, 2020, no, 2000, perdón. Y ha sido tradicional que haya una fiesta muy grande y muy importante al final de cada año, en diciembre. Y me acuerdo mucho que la federación era muy cercana por su jefe de prensa en esa época y llegó ella y me regaló una chaqueta, una chaqueta de Juan Valdés, con ese logo hermosísimo acá, grandote. Mira, yo chicané esa chaqueta hasta que se dañó, hasta que ya no le pude sacar más a eso. Fue muy chévere porque, primero, mi profesión, ustedes, yo lo he dicho muchas veces acá, mi profesión me da muchas oportunidades, ahorita les voy a contar otra que es bacanísima. Mi profesión me ha hecho muchas oportunidades, por ejemplo, esa chaqueta en esa época no la tenía nadie, 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 porque era un regalo de la federación para los periodistas. Después fue que empezaron a vender camisas, chaquetas y se puso muy de moda la imagen de Juan Valdés. Después encuentra uno estas cápsulas, después encuentra uno los MOOCs y los termos, de todo, ¿no? De todo. Pero en esa época, estoy hablando de hace 22 años, esa chaqueta, mira, yo la llevé a mis viajes internacionales, me la chicané por todas partes, hasta que ya era un tapito que ya no servía para nadie. Y dije, bueno, se fue la chaquetica. Pero esa fue la primera vez con Juan Valdés. Ay, espectacular. Sí, la segunda, la segunda historia que yo les quería contar con Juan Valdés es que yo tuve una de esas oportunidades que son una vez en la vida. Y fue que, después de mucho insistir y mucho buscarlo y mucho buscarlo, terminé montado en un avión de Qatar Airways rumbo a Doha, a la capital de Qatar. Sí. Porque iba a haber un evento con unas aerolíneas. Sí. Y estaban preparando todo para el mundial de Qatar, que fue en el 2022. Sí. Estaba yo, obviamente, muy turista, ¿no? Con la cámara para todas partes, las gafas de sol, porque estábamos a 45 grados a la sombra. Y me fui a una muestra cultural. Cuando salgo de la muestra cultural, nos dicen, salgan por este pasillo. Salgo yo por ese pasillo y lo primero que veo es el logo de Juan Valdés escrito en árabe. Mira, yo, a mí se me aguardan los ojos. Yo no podía de la dicha. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba con colegas de Ecuador, de México. Mira, me los llevé a todos para la tienda. A mí me amaba. Hablé con la gerente de la tienda, una bogotana queridísima que me cayó muy bien. Sí. Tomé como un millón de fotos, compramos cosas. Había chocolatinas. ¿Qué más había en la tienda? No me acuerdo muy bien. Pero esos productos que uno dice, uy, ¿qué haces esto por aquí? Casi todas las tiendas afuera tienen almohadana o pan de uno, empanada. Fue muy gratificante. Me sentí muy orgulloso. Y ver ese logo con el escrito en árabe fue fantástico. Cuéntame, ¿cómo está ahorita la marca? ¿Qué planes hay para lo que viene? ¿Cuántas dijiste que tenían? Tenemos casi 600 tiendas. Fantástico. O sea, en esta semana, en las próximas semanas, que vamos a abrir un par. O sea, yo creo que ya a finales de julio, a principios de agosto, tenemos 600. Te voy a contar una cosa y ya te cuento para dónde vamos, pero me hace emocionar mucho tu historia. Tanto que creo que casi me sale una lágrima de la tienda de Doha porque también, y con muchos privilegios también, como mencionas, creo que ha sido un día de hablar de lo afortunados que somos. Sí, tal cual. He tenido la oportunidad de ir a abrir algunas de las tiendas en el exterior. Y la de Doha fui y yo no conocía a Qatar y pues íbamos a ir a abrir la tienda de Doha y era premundial, entonces era todo un tema supremamente importante. Y todas las tiendas, cada una, la que tú abras donde la abras, es supremamente importante, tanto en Colombia como en el mundo. Las de Colombia también son supremamente importantes, pero me acuerdo mucho, y es que lo que me conectó tanto contigo es que recuerdo mucho que cuando nosotros hablamos de la marca Juan Valdez, decimos, claro, pues que la gente en español o en los países latinos saben quién es Juan Valdez, pero en el mundo es difícil. Y habíamos tenido una conversación de escritorio, de PowerPoint, muy enfocada en el logo de Juan Valdez en árabe. Ajá. Ok, y entonces habíamos tenido esta conversación y no lo narraste, pero podemos conversar sobre eso y es la tienda de Doha queda en un centro comercial súper premium, espectacular. Y voy yo, o sea, para decirles, el aire acondicionado sale del piso, ¿te acuerdas? Es un sitio súper súper premium. El caso es que yo iba haciéndoles un video y por ahí debe estar a mis hijos, yo, hola, todos mis viajes siempre voy, hola, amores, miren, este es el sitio, no sé qué. Y empiezo a caminar hacia la tienda y el video empieza a tornarse la voz cada vez más emocionante, porque efectivamente pasó lo mismo que a ti. O sea, es una tienda que uno llega y ve en negro con dorado el logo de Juan Valdez y efectivamente, igual que tú, en esa tienda también lloré. O sea, yo no sé qué tiene Doha, no sé qué tiene Qatar, pero para mí también fue sumamente importante. Creo que es estar tan lejos y sentirte tan cerca de tu país, lo que permite. Entonces, bueno, esa es una tienda muy importante. Este año viene otra apertura en Qatar, a tu pregunta, ya para irme a responderte completamente. ¿También en Doha? También en Doha. Ok. Viene otra, viene la segunda apertura en el Cairo, el año pasado, esa también fue súper emocionante, esa apertura. Esa también tuve el privilegio absoluto de estar a metros de la pirámide de Keops en Egipto abriendo en nuestra tienda. Viene otra apertura este año y otra a finales del año. Viene la segunda tienda en México. Entonces, hablan sobre todos esos lugares que hemos hablado, que ya tenemos la primera tienda, viene su segunda, tercera tienda. Turquía, bien, ya abrimos más de 20 y tenemos otras aperturas este año. Tenemos unas aperturas importantes en la Florida. De pronto han visto una, todavía está en Sogras, el cerrado. Ah, en el centro comercial. En el centro comercial, en Wynwood, también vamos a tener una tienda Juan Valdés. Vamos a tener una apertura adicional, ya tenemos una tienda en Buenos Aires. Entonces, bueno, tenemos alrededor de 100 tiendas en total este año, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Aproximadamente el 80% van a ser por fuera y ya vamos en un tercio, casi la mitad de esas aperturas. Y las que vienen son, por donde te cuento, tenemos un país nuevo al que vamos a entrar, pero no les voy a contar. Te lo voy a dejar para agosto. No, 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 hay que parar este podcast ya. Este podcast, no te cuento, pero es un país del Caribe, entonces van a adorar esa llegada. Bueno, muy bien, estaremos pendientes. Ahora que tú hablas de, y hemos reiterado el tema de las oportunidades, me quedo dando vueltas y yo aprovecho mucho estas entrevistas para que podamos hablar más de eso. Pero el tema de tus mentorías y tus temas de coaching, yo no quiero ahora que te lleguen mil solicitudes a la semana después de ver esto, pero cuéntame un poquito, ¿qué tiene que hacer la gente para poder tener media horita contigo y que tú les digas, vea, mi misión es por aquí o usted tiene que aprovechar esta y esta oportunidad? ¿Cómo es la cosa? Yo feliz, quienes me conocen saben que respondo todos los whatsapps y respondo casi todos los mails, incluso los de proveedores, ahí a veces se me demoran un par, pero mi equipo sabe y la gente sabe que respondo, me demoro un poquito, pero lo hago, no, simplemente pueden buscarme por LinkedIn o escribir a nuestro correo corporativo para poderme contactar Y yo feliz de tomarme un café, invito a cafés deliciosos Para mí un techa, por favor Para ti un techa, también, sí, y eso es súper valio, mira que siempre hemos pensado que el rol de Juan Valdés obviamente es impulsar el café y el consumo interno de café en Colombia es supremamente importante, pero sobre todo nuestro propósito es generar experiencias memorables alrededor del café Eso no quiere decir que no podamos tener otra serie de bebidas espectaculares, tenemos te chai, tenemos te macha, tenemos, mis hijos, les encantaron las bebidas que tenían como el bubble tea que sacamos en algunas temporadas Tenemos un co-branding en este momento espectacular con Milo, entonces hay muchas bebidas también para quienes no, entonces a las mentorías los invito a café o a otro bebida que quieran Déjame volver a un tema que también no me gusta que se me pasen las preguntas, después se me olviden Las tiendas, ¿yo puedo tener una franquicia de una tienda de Juan Valdés o está solamente para que ustedes las administren y se queden con ellas? Tenemos tres modelos principales, tenemos tiendas propias que es el modelo de expansión en Colombia principal, tenemos sociedades en donde tenemos una participación con, como tu nombre lo dice, un joint venture con un socio En este tenemos por ejemplo Chile está operado así, Ecuador, Estados Unidos, España, Emiratos Árabes, son sociedades Y la mayoría de los países en el mundo están operados y en Colombia también tenemos algunos socios de negocio de este estilo, están operados por franquicias No son franquicias individuales de personas naturales, son franquicias otorgadas a compañías o sociedades que tengan experiencia en alimentos y bebidas Porque este negocio necesita digamos unas sinergias en la parte operativa muy importante que nos han hecho entender que la rentabilidad de nuestros socios de negocio Que es uno de los drivers más importantes de éxito, o sea si en nuestro socio negocio no le va bien, a nosotros tampoco, su driver de rentabilidad está en poder apalancar una base operativa Claro, y hay otra cosa importante ahí es que lo que uno percibe de la gran gran mayoría de los empleados de Juan Valdés es que están, como que también sienten la marca Yo también siempre cuando voy a las tiendas veo como que, oiga, hay una pertenencia de la marca, ¿cuántos empleados tienen ahorita las tiendas? Casi 3 mil, 2 mil 900 algo en Colombia, estos son los empleados digamos de absolutamente directos de nuestros Cada operación dependiendo del tamaño en el exterior pues tiene un número diferente pero efectivamente lo que nosotros tratamos es que haya una unidad de digamos de afinidad con la marca, con la empresa, con Procafecol también A través principalmente de los valores de la compañía, que son cuatro, que son la colombianidad y es independientemente de si eres o no colombiano, vives los valores de la colombianidad Eso es espectacular porque siempre hemos pensado que una persona sirviéndote un café en Malasia o en los países que hemos hablado es colombiano y vive la colombianidad Primer valor, segundo valor, la integridad, hacemos las cosas bien, así no nos estén mirando y así no todo el mundo lo haga de esta forma El tercer valor obviamente es el servicio, estamos en una industria enfocada en el servicio, en las experiencias memorables como te decía, de eso se trata lo que hacemos Y el cuarto valor es la diversidad, creemos profundamente en que se crea valor cuando tenemos perspectivas diferentes De esa manera todos en Juan Valdés, en Colombia y en el mundo tenemos un arraigo hacia el propósito Que es cautivar a los consumidores del mundo a través de experiencias alrededor del café premium, generando valor a los cafeicultores colombianos Buenísimo, bueno hagamos la última pausa activa porque nos tenemos que ir pronto Yo siempre digo me quedaré aquí hablando horas enteras con mis invitados Pero nos tenemos que ir porque también aprecio el tiempo de los que nos están escuchando y los están viendo Hay una cosa muy bacana que vi en la stalkeada que hice contigo Y es que eres parte del grupo de las mujeres para liderar juntas directivas en el CESA Ese es un programa que para ponerlos en contexto está buscando a esas mujeres que tienen el perfil Para cerrar la brecha que hay en juntas directivas en Colombia Porque la mayoría de las juntas directivas en Colombia las grandes empresas y las empresas internacionales son lideradas por hombres Entonces están buscando llenar ese espacio con mujeres Esa lista empezó chiquita según supe Ya van más de 150, hubiera por ahí Casi 600 o más de 600 Ya hay alrededor de 15 generaciones en Colombia Y justamente tuve la oportunidad hace unas semanas de estar en México lanzando la segunda generación Liderada por el CESA del curso para mujeres en juntas directivas Y en un país, Colombia tiene unas oportunidades muy importantes de sierra de brecha Tanto en cargos directivos pero principalmente en juntas directivas México es, la oportunidad es gigante Pero ya somos alrededor en Colombia como alrededor de 600 Yo soy la segunda generación Bueno, yo conocí el programa hace ratico De pronto por eso me quedé con un número chiquito Pero 600 es impresionante Impresionante ¿Y qué pasa en ese curso? Que cuando tú llegas, ¿qué te dicen? ¿Qué hay que hacer? Bueno, es una oportunidad espectacular Y ahorita se está lanzando también para hombres Esto es bien importante Pero es principalmente un enfoque académico alrededor de temas de gobierno corporativo Que nos preparan y nos dan las herramientas para ser grandes miembros de junta O para administrar de manera excepcional nuestras propias juntas Si eres un líder En mi caso, por ejemplo, yo entré durante la pandemia Porque quería gestionar mejor mi junta directiva Pero a raíz de este curso y de algunas oportunidades También soy miembro de junta vendida de varias juntas en diversos sectores Entonces, lo primero es que hay un enfoque académico alrededor de gobierno corporativo Pero adicionalmente O sin el pero Adicionalmente y de manera excepcional Algo que pasa en este grupo Es que se crea un entorno de networking y de sororidad Que en el caso de las mujeres es absolutamente relevante Y esto seguramente cuando hablas con mujeres emprendedoras O cuando hablas también con mujeres empresarias Probablemente te sale el tema de Hay pocas redes En las mujeres hay pocas redes Entonces, una de las razones, por ejemplo Por las cuales hay pocos emprendimientos liderados por mujeres Es porque el círculo de emprendimiento Pues no tiene ni las inversionistas mujeres Ni las emprendedoras mujeres Ni las mentoras mujeres Entonces, el círculo se vuelve virtuoso en la medida que hay más Y esto creo que es uno de los elementos más importantes No solamente este programa en particular Que es espectacular Pero ampliémoslo Invito a que ampliemos a otras redes de mujeres A entornos académicos alrededor de diversidad Que lo que hacen es generar esa visibilidad y esa oportunidad Entonces nos impulsamos unas a otras Para aprender, para seguir creciendo juntas Incluso cuando ya se ha acabado la parte académica Y para darnos oportunidades entre nosotros Hay otro programa en el que están ahí Además se repiten miembros Women in Connection Sí Yo tengo muy buenas amigas que están ahí Con las que comparto mucho Me cuentan que esa iniciativa es fantástica Hay un chat buenísimo En el que están casi todas Un día me mostraron ese chat Yo dije, no, que se está envidia tener todos esos contactos Entonces, es una vaina muy bacana Porque ahí me contaban ellas también Que están generando esa red de apoyo que tú dices Oiga, necesito esto ¿Quién me ayudó con tal cosa? ¿Quién me ayudó con tal cosa? Aquí como una anécdota les voy a contar Te voy a contar una cosa A los que nos están viendo y nos están escuchando Yo me inventé una fiesta para mi cumpleaños Porque coincide con el cumpleaños de tres muy buenos amigos míos Muy cerquita Nos queramos un grupo solo para la fiesta El grupo ya lleva dos años El grupo no se cerró Y se volvió el grupo de los contactos Tú no te imaginas La semana Va a tocar, va a quedar en lista Espero para la próxima fiesta Sí, sí, no, yo te meto, yo te meto El otro día es que Oigan, necesito el contacto de Yo no sé a quién estaban buscando No sé si era Oscar Córdoba O algún futbolista muy importante Y no me acuerdo quién fue Mandó como 15 contactos El pibe, Leonel, Oscar Córdoba Y todos los que tú te imagines Esa selección dorada de los 90 Todos y yo Uy, pero qué Teníamos al manager de los jugadores aquí con nosotros Entonces a eso traje este cuento a la historia Por las redes Las redes se volvieron muy importantes Y ese grupo se volvió muy de apoyo Me imagino que a ustedes es una cosa Es una cosa así parecida Es impresionante Y si nos devolvemos al inicio De esta conversación de hoy En donde dijimos Vamos a hablar sobre las personas No necesariamente sobre el líder De eso se tratan esas redes Y es, sí Digamos, en este caso Que es un Money Connection O en otras redes diferentes Que hay otros grupos Pues entras, digamos Porque tienes el privilegio De estar en una posición Y también me preguntaste Cuando me dijiste ¿Quién eres? Pues en este momento Tengo un rol Pero eso no me define Entonces entras porque tienes un rol Pero eso se acaba O sea, dentro del chat Dentro del grupo Dentro de ese networking Yo soy Camila Yo no soy nada más que eso Y comparto con mujeres que son Ellas, cada una Por lo que son No por el rol que tienen En un momento específico de su vida De acuerdo Y eso es lo más poderoso Bueno, vámonos con Las últimas cositas Preguntas cortas Para respuestas cortas Dale ¿Tu libro favorito? The Book of Joy Es un libro escrito Por Desmond Tutu Y el Dalai Lama Y este año Ha sido un año para mí De búsqueda de la felicidad Así que The Book of Joy The Book of Joy ¿Lo consigues fácil en Bogotá? Se consigue fácil en Bogotá También está en audiolibro Lo súper recomiendo En audiolibro porque es una conversación Está grabado a manera de conversación Entonces audiolibro es espectacular Muy bien ¿Una película? Una película Dios, qué película Me gustan las películas románticas En realidad Y estoy pensando Ay, se me acaba de olvidar el nombre Ay, es la típica película Ahorita te digo Cómo se llama mi película preferida También me encantan las de cocina ¿El típico romance neoyorquino? Sí, las que pasan Es que me acabo de olvidar el nombre Las que pasan Varias historias ¿Sabes? Ahorita no me acuerdo De las siguientes preguntas Me acuerdo y te digo la película Bueno ¿Una serie? Sex and the City ¿Sí? Sí, me fascina Súper divertida Es muy divertida Sí Además que la revivieron ¿En qué plataformas que la pusieron? Hace poco salió En Amazon Prime, creo Está en Prime, ¿sí? Sí Y ahí están todas las temporadas Y está la película Están todas Y las películas, sí Yo, sí Digamos, como vivo en un mundo Que todo el tiempo estás pensando En cosas demás Bueno, no es que sean demasiado importantes Pero son serias ¿No? Sí En mis momentos de esparcimiento Trato de buscar películas románticas Series divertidas Claro, como para cambiar el chip ¿No? Para cambiar el chip Un poquito Sí Ok ¿Y un hobby? Trotar ¿También? Oye, yo no sé Todo el mundo se volvió O ciclista O están corriendo Sí Es increíble Y más increíble aún Es que a mí no me gusta ninguno de los dos ¿No te gusta? ¿Qué haces tú? No, a mí me encanta el contacto Me gusta el fútbol Me gusta el baloncesto Me gusta Los que no son de contacto Porque son muy exigentes Me gusta el squash Me gusta el voleibol Me volví malo practicando deportes Últimamente por tantas ocupaciones Con Valora y con mis hijas y mi esposa Pero siempre fui más de competencia De equipo y de impacto Sí, de equipo, exacto Yo escurí la trotada Y se volvió mi momento de meditación De introspección De todo Y lo hago muy temprano Porque si no, me pasa eso Las ocupaciones No te dejan Ya me acordé de la película Love Actually Ah, eso está en Netflix Sí La vi por ahí en mi catálogo recientemente Dejísísima Sí, claro Pero es mi película preferida La que podría haber 500 millones de veces Yo voy a ver si me animo Con lo de la trotada Voy a intentar Lo malo que te puede pasar Es que no me gusta Bueno, es que yo creo Que sí te va a gustar Es una cosa que Yo no sé qué tiene la trotada Delicioso Bueno, voy a intentarlo Prometo solemnemente Ya que nos estamos grabando Que lo voy a intentar Que lo voy a intentar Sí Bueno, Camila, gracias No, gracias a ti Qué espacio tan agradable Gracias por la oportunidad De estar acá Gracias por la oportunidad De crear ambientes En los que podamos conversar Sobre temas Alrededor de nuestro ser Y de lo que somos Como personas Por supuesto Gracias por aceptar La invitación Había estado pendiente De que estuvieras aquí Hace mucho rato Y lo logramos Entonces, bueno La fantástica vista Que seguimos teniendo aquí Está siendo más sol Todavía que cuando arrancamos Fantástico Entonces, con eso nos vamos De nuevo, gracias por estar aquí Por quitarnos esa cortina De números y de empresa Y hablar de lo que somos Como personas Y a ustedes, por supuesto Gracias por acompañarnos En este cuarto capítulo Del lado B El lado Valora de los líderes Síganos en redes Siempre lo recomiendo Estamos en todos Como arroba Valora Analytics Ahí les vamos a ir contando Quienes vienen En los próximos capítulos Les vamos a ir contando Por supuesto Las noticias más importantes De economía de negocios Y tecnología De Colombia Y de América Latina Y por supuesto Léannos Crean en este proyecto Siempre hacemos un trabajo Muy juicioso Tratemos de hacer las cosas Bien hechas Desde la primera vez Porque eso se sigue Reflejando acá Entonces, gracias de nuevo Nos vemos en un próximo capítulo Gracias por acompañarnos hoy ¡Gracias! ¡Gracias!